Hola mis bellas, bienvenidas a un... Mejor vamos a hacerlo un poco más glamoroso, mucho mejor Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Roxy Bella, si eres nuevo por aquí y hoy vamos a estar recreando un maquillaje como toda una profesional pero utilizando productos que son mucho más económicos de farmacias y supermercados pero con la calidad de Sephora así que si tú también quieres aprender y para contarte cómo puedes obtener estos productos te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque te explicaré cómo tener estas paletas de sombra a sólo 5 dólares pero con la pigmentación de alta gama así que vamos a comenzar Mis chicas, los productos que voy a estar utilizando para que te veas así de fabulosa como me vistes van a ser los productos de Chrome Brush Me parece una excelente opción y sobre todo en estos días que esta marca pone un 30, un 50 y hasta un 90% de descuento Malo no, mi amor, malo no es y sobre todo déjenme decirles que esta es la mejor época para comprar estos tipos de productos ya que tienen un excelente descuento Para mis chicas que estén interesadas porque esta empresa vende maquillaje alrededor de 62 países o sea que tienen envíos internacionales también a Latinoamérica pueden adquirir estos productos mediante su página web donde tienen maquillaje, donde tienen brochas, donde tienen paletas de ojos estos productos tienen alrededor de 30% de descuento pero si utilizan el código ROXYBELLA van a tener un 20% más de descuento o sea, tendrían un 50% de descuento al adquirir alguno de estos productos de la categoría que les estoy mostrando pero también puedes comprar los kits que la marca ha creado en su página web como por ejemplo, tienen paletas de ojos con las brochas de maquillaje ya esos dos productos te quedarían en el precio que se muestra en esta pestaña no funcionaría el código ROXYBELLA pero también tienen excelentes descuentos y combos de maquillaje que puedes comprar para que también te veas fabulosa en estas navidades no solamente para ti, esto me parece una muy buena opción si quieres regalarle maquillaje a tu hermana, a tu mamá, a tu amiga porque los precios están imperdibles de verdad que quedé súper sorprendida de lo económico que estos productos de maquillaje te pueden salir así que para mostrarles la calidad de estos productos de cómo pueden aplicarlos y hablarles un poquito más sobre las sombras y los precios de cada una de las paletas ¡vamos a comenzar! mis chicas, lo primero que voy a hacer es realizar mis cejas para eso necesitamos una brochita de cejas planas para eso voy a estar utilizando este kit de brochitas que ahorita tiene un descuento de 10,50 dólares pero si utilizas el código ROXYBELLA te queda en 8 dólares con 40 centavos y serían en total 12 brochitas de maquillaje seleccioné mi pomada, lo único que tengo que hacer es empezar a realizar pequeños trazos para realizar las cejas yo creo que para mí lo más importante de este paso es tener una brochita bastante plana luego voy a trazar una línea en la parte inferior luego que ya rellenaron todas sus cejas vamos a limpiar todo ese marco para así tener las cejas ya perfectas y para eso voy a pasar a utilizar esta brochita del mismo kit para ir limpiando la parte inferior y superior igual para este paso es súper importante tener una brochita bastante plana para que se nos haga más fácil y para finalizar voy con mi brocha C523 y voy a difuminar los bordes y con la misma brocha voy a difuminar todo el corrector en el párpado mis bellas, esta brocha que estoy utilizando las venden individuales ahora voy a pasar a utilizar esta paletita de sombra de 35 colores como pueden ver ahorita tiene un precio de 10 dólares pero igual si utilizan el cupón Roxy Bella van a tener su 20% más de descuento wow, si eres amante al maquillaje mira todos estos tonos pero bueno, ahora lo que voy a hacer es sellar mi corrector con esta sombra y lo voy a aplicar aquí con la brochita C533 esta brocha que voy a empezar a utilizar ahora las compras individuales en la página así que tú misma puedes armar tu propio kit ahora sí, el miedo déjenlo a un lado porque el primer tono que voy a estar aplicando va a ser negro con la brochita C513 que es una brocha en forma de lápiz lo primero que voy a hacer es como marcar mi cuenca wow ok, marcar la cuenca de mi ojo para que cuando yo lo abra se pueda ver ese tono ese negro se aplicó súper, súper rápido y justamente lo que estaba buscando ahora voy a seleccionar este tono con mi brochita C10 siempre quiten el exceso y como ven no tiene tanto exceso de sombrita así que la pueden trabajar ya con su base aplicada y lo que voy a hacer aquí es empezar a difuminar los bordes muy suavemente para no manchar el párpado superior mis bellas estos son los maquillajes que están en tendencia así que por eso a mí me gusta explicar tal cual cómo pueden llegar a lograr tener un maquillaje así de fabuloso utilizando estos tipos de productos que son bastante accesibles y que no necesitan lo más caro para poder tener uno de estos maquillajes ahora sí voy a pasar con una brocha para difuminar y terminar de integrar estos dos tonos con la misma brochita que utilicé para mis cejas es la que voy a utilizar para marcar la cuenca de mi ojo ya que marqué la cuenca bien lo que voy a hacer es centrar un poco más este color vino tinto en la parte externa no importa que me pase un poquito porque luego de eso lo que voy a hacer es difuminar y al final es que lo voy a pasar a limpiar con una brochita en forma de lápiz voy a empezar a agregar ese color negro en la uve externa de mi ojo pero sin llevarlo tan afuera solamente aquí en esta área vamos a centrar ese color negro wow, este color negro sí que está súper súper lindo y ahora lo voy a empezar a meter un poquitito al párpado móvil de mi ojo y voy a hacer el mismo procedimiento en esta área como hice en la parte superior mezclar el negro con el vino tinto voy a pasar a limpiar esta área hasta donde tengo que llevar la sombra y para que no queden líneas marcadas vuelvo otra vez con mi brochita y poquito a poquito a poquito con mi dedito ahora voy a utilizar esta paletita igual de la marca de Cron que es una de mis favoritas o sea, esta paleta le van a sacar muchísimo provecho tiene un precio de 5 dólares con 60 centavos esto tiene un kit que también incluye unas brochas pero si no te interesan las brochas puedes comprar la paleta sola y aparte te dan el 20% más utilizando el código como ya les mencioné Roxy Bella pero voy a utilizar este tono azul que está súper súper lindo con esta brochita plana quiero que ustedes vean esto o sea, esto es demasiado espectacular mis bellas, yo no sé si ustedes sabían esto pero Cron comenzó como un fabricante igual sigue fabricando paletas para marcas muy reconocidas que están en Sephora que están en Ulta y que tienen un precio un poco más elevado así que ellos tienen la misma formulación pero un precio más económico por eso son tan accesibles y de buenísima calidad estoy enamorada con este azul pero ya que apliqué este tono azul espectacular voy a empezar a unirlo con el tono negro wow, miren ese degradé qué hermoso se ve me encanta de esta misma paleta y con la misma brochita pero por la parte de atrás voy a seleccionar este tono verde para terminar para lograr un mejor degradé e ir incorporando más tonos igual lo voy a aplicar a toquecitos pero estas sombras así súper súper pigmentadas me encantan chicas y déjenme decirles que no es para nada polvosa todo un sueño y ahora voy a mezclar el verde con el azul y como ven chicas es súper fácil ir difuminando y mezclando estas sombras ahora voy a pasar a aplicar este tono plateadito desde el lagrimal uniéndolo con el color verde y este tono lo voy a aplicar con una brochita en forma de lengua para que se adhiera mucho mejor e igual chicas voy a pasar a difuminar un poco pero aquí entre nosotras una de las paletas que también me tiene súper súper enamorada así de mi top 3 es esta que está aquí que tiene una pigmentación también súper súper buena pronto les voy a hacer más reseñas sobre estos productos pero también voy a tener un en vivo en mi página de Facebook hablándole un poco más sobre cada uno de los productos me pueden hacer preguntas y todo lo demás así que abajito en la cajita de información les voy a dejar el link y todo para que no se lo pierdan pero va a ser este mismo viernes mis bellas ahora sí voy a pasar a retirar todo el exceso de sombrita para aplicarme unas pestañas postizas ya que terminé mi ojo voy a pasar a recrear lo mismo del otro lado para terminar de mostrarle los productos de Chrome Brush que están buenísimos ya que nuestros ojos quedaron fabulosos voy a pasar a aplicar mi base de maquillaje con esta brochita Kabuki pero como ven es en forma de ángulo para hacer mucho más fácil la difuminación y es la C532 y voy a empezar a aplicarla en el centro de mi rostro y poco a poco voy difuminando a los laterales así que miren lo linda que se termina de ver nuestra piel con una base súper súper difuminada y con la brocha C517 voy a difuminar todo mi corrector para así ya ocultar las ojeras y estaríamos prácticamente que terminando chicas y ya que está bien difuminado lo que sería el corrector voy a pasar a sellar con mi brochita de Chrome la C531 y no voy a hacer la técnica del baking sino que voy a difuminarlo así por toda mi cara ya para finalizar la parte inferior de mis ojos voy a aplicar solo en esta área un poquito más del color vino tinto ahora voy a aplicar solo en el centro un poco de azul y ya que apliqué el tono azul entonces voy a pasar a aplicar este tono verdoso desde el lagrimal uniéndolo con el azul y ya por último chicas voy a pasar con mi brochita C511 a aplicar este tono que está súper súper lindo en todo el lagrimal pero siendo un poco sutil y por último una capita de máscara de pestañas y así se vería ya nuestro ojo terminado tanto en la parte superior como inferior ¿qué opinan? mis chicas ahora voy a pasar con la paleta de contornos para terminar de perfilar mi rostro con la brocha C522 primero estoy aplicando un color bastante sutil como para crear una sombra utilizando este se medio ve el efecto porque ahora voy a pasar a aplicar un tono más oscuro igual desde la 100 hasta la mitad de mis cachetitos y por último voy a oscurecer con un toque de este color y así quedarían nuestros contornos ahora voy a pasar a aplicar un rubor ya que terminé de aplicar mi rubor ahora sí voy a pasar con la paletica de iluminadores con la brochita C522 voy a aplicar este tono doradito justamente aquí en el pómulo qué bello está también voy a aplicar un toque aquí en el arco de mis cejas y voy a repetir lo mismo del otro lado y también lo voy a aplicar aquí en toda la puntita de mi nariz y en el huesito y por último un toquecito aquí ya por último mis bellas el labial que decidan utilizar va a depender mucho de que el look quieran terminar de darle a su maquillaje pueden utilizar un labial mate que por cierto en la página de Chrome ahorita están a 2.80 centavos también pueden utilizar un brillito que le iría muy bien a su maquillaje y aprovechen porque está a 2.23 centavos o pueden utilizar las barras tradicionales que ahorita están a 2.80 centavos así que estas ofertas no se las pueden perder así quedaría nuestro look con solo un brillito siento que va muy de acorde con este maquillaje y totalmente para impactar mis chicas espero que este maquillaje también sea de su agrado y no olviden de utilizar el cupón Roxy Bella para que no se pierdan ninguna de estas ofertas de todos modos como les dije en el video voy a hacer un en vivo para aclarar todas sus dudas este viernes abajito en la cajita de información les voy a dejar el link directo para ir a la página de Chrome y poder adquirir todas las ofertas que yo les acabo de mencionar recuerda que estos son solamente días muy limitados te aproveche que en cuanto entres compres los productos que te gustaron porque si no ya pueden estar totalmente agotados y perdiste todas las ofertas recuerda que estas ofertas son solamente una vez en todo el año así que ya no tienes ninguna excusa te enseñé el paso a paso de cómo verte como todo una profesional sin serlo y aparte utilizando productos que están muchísimo más económicos que los productos de farmacias y supermercado pero con una calidad de los productos de Sephora así que nos vemos en el próximo video recuerda que hay videos todos los martes miércoles jueves y viernes a las 4 de la tarde hora del centro un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!